Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas, y luego vais a entender por qué personas, que habéis venido a escuchar al doctor Moya. Antes que nada, mi nombre es Carlota de Dios y tengo el gran honor de introducir a Francisco Moya García. Antes que nada, queríamos dar las gracias al Instituto de Prospección y Promoción de la Excelencia que ha hecho posible que se organice aquí esta conferencia. Nos ha gustado mucho leer en su presentación algo que introduce su misión y su visión como instituto, y es que cada persona tiene un talento y que descubrirlo y potenciarlo es la misión de este instituto. Yo creo que nosotros, los palingenésicos, no vais a permitir que utilicéis esa palabra que no existe, compartimos ese que cada persona tiene un talento único. Y descubrirlo es el objetivo de ese viaje que hoy vamos a iniciar con Francisco Moya García. ¿Quién es Francisco Moya García? García García. Pues es un ser que yo la primera vez que lo definí, lo definí con tres is, y esa is la sigo reafirmando cuanto más lo conozco. La primera I es la inquietud, es un ser profundamente inquieto, porque es un innovador, es la segunda I. Entonces hay gente que se inquieta y está buscando permanentemente respuestas a cosas que suceden, que pasan y que no tienen explicación. Y ese es, yo diría, que uno de los talentos que tiene Francisco Moya García, Paco Moya, para los amigos, como dice él. Y la tercera I es la de integrar. Es una palabra que vais a oír mucho en los próximos años, decenios y milenios, porque es la clave que se nos ha olvidado a la civilización occidental, que es integrar. Integrar la diversidad, integrar a las personas, integrar esas diferencias que nos hacen únicos, e integrar el conocimiento de las diferentes disciplinas. Paco Moya es como una especie de hiperactividad continua en buscar respuestas en disciplinas que cuando te parece que ya sabes algo, llega con otra cosa distinta. Y dice, ah, lo he descubierto. Y entonces vives en un viaje, pero vertiginoso, como esos de las ferias de las montañas rusas, que cuando te las cuentan y dices, estoy como medio mareado. Bueno, pues ese es nuestro Francisco Moya, inquieto, innovador e integrador. Pero, yo digo, tiene otras cosas que son súper interesantes y que tienen mucho que ver con esa inquietud, esa innovación y esa integración. Y es que es promotor y generoso. Yo creo que promotor en el sentido de que promueve las personas, el movimiento y esa inquietud que él mismo tiene, ¿no? Y es como que la contagia, es como un virus que contagia. Y es generoso porque entrega todo lo que sabe y comparte todo lo que sabe con la gente que decide iniciar ese viaje al fondo del corazón, primero personal y luego con otras personas. Y todo eso lo hace con un espíritu que es, para mí, el más valioso, que es un espíritu científico. Pero con esa ciencia, que lo que busca, es lo que he dicho al principio, dar respuesta a los fenómenos que no tienen explicación. Y con ese carácter integrador, lo que hace es integrar mucho conocimiento de muchas ciencias. Es decir, dar fundamento multidisciplinar a las cosas que nos suceden. Todo eso eres tú, Paco. Generoso, promotor, científico. Vale. Y como ser terrenal, porque todo eso es como muy abstracto y muy tal, pues yo diría que nació en Tobarra, Albacete, con tambores, como los que nos han recibido aquí, que son patrimonio, ¿no? Son patrimonio de Alcira, pues también son patrimonio de aquí, de Tobarra, Albacete y de Francisco Moya. Y nació de una mujer maravillosa, García. Os he dicho, Francisco Moya García. Pues es hijo de una mujer maravillosa y grande, que se llamaba Amparo. Y que, bueno, era valiente, como él. Y en su quinto mes de embarazo, de este señor, pues tuvo una pedicitis en Tobarra. En los años aquellos, donde ir al hospital era como menos que una aventura. Y, bueno, pues en aquel momento dijo, pues que me opere el médico del pueblo y pa'lante, vamos, que sale mi niño pa'lante. Y entonces, seguramente, en aquel momento, este señor decidió que haría lo siguiente en su vida, que es estudiar medicina. Y estudió medicina. Y después trabajó y se especializó en algo muy, muy interesante, que es radiología. ¿Y qué hace la radiología? Mirar en el interior de las personas. Y en ese proceso que ha estado 40 años dedicado a la radiología, ha estado siendo inquieto, innovador, integrador. Y ha traído cosas tan espectaculares y tan avanzadas y tan buenas para las personas, como han sido la ecografía, la resonancia magnética, el infu, buscando siempre cómo descubrir qué hay en el fondo de las personas. Y tras 40 años de buscar, como dice él, detrás de una máquina, lo que hay en el interior de las personas, llegó un día en el que empezó a descubrir o a acompañar a las personas en un viaje apasionante hacia el interior de sí mismas, hacia su corazón. se sorprendió y nos sorprendió a muchos que están hoy aquí, a Lourdes, a Juan, a Pilar, a Mari Carmen, a Toni y seguramente más gente que no alcanzo a ver yo desde aquí, aunque tengo gafas de verde lejos, pero no alcanzo. Y los que le acompañamos, pues yo creo que no dejamos de sorprendernos. Y yo a mí me gustaría hoy contar casi como, ¿veis eso de alcohólicos anónimos? Y dice, yo me llamo Pilar y un día empecé a leer. Bueno, pues yo un día voy a hablar de Francisco Moya, del doctor Moya y pregunté, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y entonces me empezaron a hablar de lo que hacía el doctor Moya. Yo soy médico y doctora en ciencias de la comunicación. Dos cosas así que parece que no tengo mucho que ver, ¿no? Pues tiene mucho que ver. Y entonces me sonó todo como tan raro que yo pensé, uff, tengo que ir a ver qué es esto. Y bueno, la gente que se informa con él, pues sabe que tú te apuntas y no es como un máster que tienes que hacer toda la matrícula y que la pagas y luego si no te gusta, pues puedes dejarlo, puedes seguir. Él no, él dice, ven un fin de semana y si no quieres o porque no te gusta ya no vuelvas, ¿no? Entonces yo pensé, digo, pues voy a empezar. Y fui el primero y me empezó a sonar todo súper raro. Pero cuando de repente dije, yo voy a probar a ver qué pasa y vi que funciona y que es posible, pues desde entonces hasta hoy sigo en esta especie de viaje vertiginoso que es maravilloso y que te conecta con muchísimas personas y con muchísima gente. Y en ese viaje pues ya cada vez somos más personas y somos personas como os decía antes procedentes de muchísimos ámbitos del conocimiento. Hay ingenieros, hay médicos, hay economistas, hay farmacéuticos, hay psicólogos, hay sociólogos, maestros, pedagogos y entre todos estamos compartiendo muchas cosas con Paco y en ese sentido pues le estamos súper agradecidos. Y lo que es más apasionante es que cuando empiezas a hacer esto te das cuenta de que no eres nadie, o sea, que no haces nada. porque el que realmente es protagonista de esta película es el otro y que tú acompañas. Pero acompañas, no haces nada más que acompañar. Es la otra persona la que accede a su corazón, a su conocimiento y a eso de lo que nos va a hablar hoy Paco Moya. Porque cuando haces ese viaje y te conectas con tu corazón, con tu profundo, eres capaz de empezar a amar desde la libertad porque has accedido a un conocimiento que antes no tenías. y te permite tener una vida plena compartiéndola con el de al lado. Y ese es nuestro viaje al fondo del corazón. Paco, tu turno. La verdad es que ha sido un lujo de presentación. Muchas gracias, Carlota. He aguantado aquí como he podido. los piropos y por ejemplo, uno que me ha echado de un piropo dice que yo comparto. El que he salido ganando he sido yo. O sea, yo empecé a hacer cosas durante dos años. Trabajo yo solo, sé que tengo entre las manos una cosa muy potente, muy importante. No tengo prisa, yo sigo trabajando de radiólogo y voy desarrollando y fundamentando. Hay una persona que no puedo trabajar si no entiendo qué es lo que está pasando. Está pasando algo grande, yo entro durante el duerme vela de una persona, navego durante ese tiempo por la profundidad de la persona, manteniéndolo despierto a la vez y empieza, hay como un reseteo de la persona que espontáneamente resuelve cosas. Poco a poco yo voy viendo qué está pasando y ya no es espontáneo, ya lo voy yo controlando hasta que llega un momento en que lo controlo siempre. Entonces, bueno, yo trabajo solo y eso tiene un problema que cuando yo aparezco a la luz y me dicen, bueno, yo, mi primera grabación como esta, yo dije, eso es una cosa muy fácil, lo puedo hacer cualquiera porque no me cabía la duda de que si lo hacía yo porque lo podía hacer cualquiera. Hasta hace seis meses he mantenido esa opinión que lo puedo hacer cualquiera. Hace seis meses que digo, esto es muy difícil y entonces para mí mi ansiedad, mi problema es transmitir esto. cuando tengo seguidores como Carlota y como otros muchos que son profesionales de muchos años de profesión que de pronto dicen, voy a dedicar en mi tiempo a esto, pues para mí ha sido un lujo. Primero, porque me han visto desde fuera y me han formalizado. Han dicho, tú lo que haces es esto, lo que haces es esto, lo que haces es, por ejemplo, la primera médica que me vio dice, es que tú te conviertes en un niño. Cuando yo estoy tratando a otra persona, yo no me daba cuenta, pero yo que estoy haciendo, estoy navegando por la profundidad de la persona. Primer concepto que quiero transmitir. Las personas tienen una profundidad y una superficialidad. Tienen dos partes, dos grandes partes. Durante 40 años yo me he dedicado a la parte superficial de la persona y dentro de la parte superficial, la parte material de la persona. Para mí, claro, al final, no lo piensas, te pones a hacer una especialidad, haces lo que hacen todos, pasas los mismos congresos que van todos, pero yo que estaba trabajando con el cuerpo de la persona. O sea, aquí el problema es decir, ¿la persona es cuerpo o tiene algo más? Hombre, no. No, por favor, tiene inteligencia. Ah, ¿tiene inteligencia? ¿Y esa inteligencia en qué consiste? Entonces, ahora mismo, a nivel neurocientífico general, entendemos que la inteligencia es como una segregación del cerebro. Es decir, oye, pues el hígado segrega bilis, pues el riñón segrega orina y el cerebro segrega, pues ideas. O sea, si os dais cuenta, tenemos en la cabeza que la persona es materia y que esa materia lo hace todo. No hay nada que sea inmaterial. Esto es lo que hay. Yo he trabajado durante 40 años con esa idea. Entonces, cuando a mí me dicen el corazón de la persona que es el tema de la charla de hoy, el corazón, pues es que ni lo he pensado. Es que yo me he pasado 40 años y pienso que muchos de nosotros en esta sociedad que vivimos, que luego he investigado por qué hemos llegado a esto, pues cuando dicen el corazón, aparte del miocardio, no tenemos otra idea o tenemos una idea despectiva de que son unos sentimientos ahí que además no están de moda. Entonces, es decir, la parte inmaterial de la persona ¿en qué consiste? Pues la parte inmaterial de la persona consiste en que es la parte que mueve a la parte material. Dice, ¿y cómo has llegado a esta conclusión? Pues, nada más empezar a trabajar, claro, yo, empiezo a ver que hay una parte central en la persona que es la misma parte central la que provoca la enfermedad que la que provoca el sueño. La misma. Y el sueño es algo inmaterial. Bueno, uno podría decir, no, son formaciones, también volvemos a la segregación cerebral, tenemos la idea de un fluido cerebral. Y, bueno, las personas también tienen voluntad. Si tú miras la enfermedad de una persona, más los sueños de la persona, más los sinsentidos de la persona, todos aquí tenemos edad de haber hecho muchas cosas sin sentido, tenemos que reconocerlo, decir, ¿por qué hice yo esto? ¿por qué hice esto? ¿por qué hice esto? ¿por qué hice esto? Los sinsentidos de la voluntad tienen relación. Si coges una persona y estudias los sinsentidos, los sueños y las somatizaciones, tienen sentido. ¿Quién estudia los sueños relacionados con las somatizaciones? Los sueños. Tú preguntas, oye, ¿qué sueños tienes? Y te dicen los objetivos que tienes, yo sueño con ser un gran profesional, no, los sueños que se sueñan por la noche, y dices, ah, las pesadillas, ya le hemos puesto una parte, ya le hemos puesto una connotación negativa, las pesadillas. Ya es no entender qué está pasando por el mundo interior. Y si a eso unimos los sentimientos, que muchas veces son erróneos, decir, bueno, ¿por qué tengo yo que siempre, pues, hago, tengo esta tendencia que está muy fuera de la voluntad y que no tiene ningún sentido este efecto que tengo yo desordenado, tú unes las cuatro cosas y cuando empiezas a navegar por el interior de la persona, por el profundo, esto son manifestaciones externas. Si tú las unes, dices, esa es el mensaje simbólico que te manda el centro de la persona. ¿Quién es el centro de la persona? El que te dirige. ¿Desde cuándo? Desde el minuto cero. Hay un minuto cero en que empezamos con una célula simple. Una célula simple que tiene todo el código genético. De esa célula simple aparecen los cuerpos que tenemos aquí. ¿Cómo han aparecido? Entonces, ¿simplificamos? Bueno, por el código genético. Por el código genético. Tú te coges esa célula simple, la primera, te coge las tres hojas blastodérmicas, la primera célula endodérmica, la primera etodérmica, la primera mesodérmica, tienen el mismo código genético. Ves las diferencias que tienen cada una de esas líneas y al final tienes pues las decenas de centenas de células diferentes, especializadas. Todas tienen el mismo código genético. ¿Todas? Todas. Menos las células de reproducción, todas tienen el mismo código genético. Luego, el código genético no es lo que nos diferencia. Podríamos decir, todas tienen un piano, vale, pero es que a mí no me interesa el piano, me interesa la sinfonía. Yo quiero oír sinfonías, no quiero ver pianos. Los cuerpos son pianos. Pero, ¿quién toca el piano? ¿Por qué hoy tengo yo una dermatitis en el lado derecho de la cara y no lo tengo en el izquierdo? Ah, eso es muy complicado. Entonces, ahí llevamos muchos siglos que cuando algo es muy complicado no nos lo planteamos. ¿Cuántos siglos llevamos así? Hay un punto en la historia en que empieza la descomplicación. Se llama el siglo XIV cuando aparece un señor, filósofo que se llama Williams de Ockham. Ockham dice, ¿para qué complicarnos con los universales? Eso es muy complejo, son puros nombres. Hagamos la cosa lo más simple posible. Entonces, para hacer la cosa lo más simple posible, pues, vayamos eliminando cosas. Vamos con la navaja de Ockham cortando cosas de la persona cinco siglos. ¿Con qué nos hemos quedado? Con un cuerpo. Y el cuerpo me va a explicar a mí todo cómo hemos entrado en un callejón sin salida. ¿Cuál ha sido la parte buena? La parte buena que ha habido un desarrollo. ¿Por qué hemos simplificado? Porque el mundo físico es muy simple. Y ese y ese concepto aplicado al mundo físico pues tiene un gran éxito en tecnología. Pero el mundo vivo es otra historia. El mundo vivo no tiene nada que ver con el mundo físico. Entonces, cuando tú aplicas esa navaja de Ockham al mundo biológico tienes un error donde nos encontramos ahora. Entonces, ese centro de la persona, esa célula que de pronto se convierte en una persona de esta manera o de la otra es el que a mí me interesa y ese es el corazón. Y ese corazón está ahí presente desde el primer minuto, desde el primer segundo. Y ese es el que mueve esa célula pues para que, por ejemplo, me aparezcan nuestra biología muy similar a la de un mamífero y de hecho utilizamos mucho mamífero en la investigación. Pero mis manos no son garras, mis manos no son patas, mis manos son manos. Mis manos están hechas para hablar. Por ejemplo, a un italiano le cortas las manos y no te dice nada. Pero, pero todos expresamos. O sea, todos expresamos. Pero ahí si os dais cuenta voy metiendo un concepto que es decir el sueño es raro. La misma enfermedad es rara. ¿Por qué me sale aquí? ¿Por qué me sale allá? Las alteraciones de la voluntad son raras y las alteraciones de los sentimientos también. ¿Qué es eso raro que tiene todo lo que nos manifestamos? El simbolismo. Tiene un mensaje simbólico. ¿Por qué ese centro de la persona no nos hablará en inglés o en valenciano o en chino? Aunque sea en chino pero que hable un idioma. No. El idioma que habla ese centro es simbólico. Hace cinco siglos que hemos olvidado la totalidad el estudiar la totalidad por compleja que sea y nos hemos ido a la parte simple. La persona es muy compleja. Hay una palabra que ha dicho Carlota en la presentación que es integración, interrelación. La persona es muy compleja y está interrelacionada. Hace cinco siglos que lo hemos olvidado. Mi coche tiene un bollado en la parte de atrás desde que lo compré. No lo he arreglado. He recibido muchas críticas por eso. Pero el coche funciona y no se altera. O sea, el coche no pasa vergüenza. El coche no pasa vergüenza. El problema es que el amo tampoco pasa vergüenza. Pero si yo tuviese el mismo bollado en la cara y tengo, pues me afecta. Si yo soy adolescente y tengo acné me afecta. Si yo tengo un defecto, cualquier defecto físico me afecta a toda mi persona. Y puedo tener un dolor en un dedo y eso me deprime. O sea, la persona está interrelacionada, no es una máquina. No podemos tratar a la persona como una máquina en cualquiera de sus actividades. O sea, ni en pedagogía, ni en salud, ni en sociedad, ni en política. No podemos tratarla como máquinas. No hay máquinas. Las personas son cada una. No hay dos que se parezcan. Las podemos tratar como máquinas en la parte externa. Podemos parecer, pues hay unos que miden 1,80 y hay mucha gente que mide 1,80 y hay mucha gente que mide 1,80 y es rubio. Hay unas características externas que son más o menos protocolizables. Y según vas entrando en la parte profunda ahí no hay protocolo. Ahí llega el cada quien. Entonces, el cada quien es muy complejo y en el cada quien llegamos al corazón. El corazón que está ahí desde el minuto cero. Desde el minuto cero hay un pianista que dice voy a tocar el piano. ¿Y cómo lo hace? Coge una célula y la adapta. La va dividiendo y forma un cuerpo determinado de esta manera o de esta otra. Y según el cuerpo es una manifestación de ese pianista que se ha construido un piano para tocarlo y lo toca. entonces lo que yo hago es llegar al pianista a través de las manifestaciones externas. Entonces, para mí la enfermedad ¿qué es? Es una abertura que encuentro en la persona para ir llegando a la clave de la persona que está en el centro. ¿Por dónde entro? Por una enfermedad. ¿Por dónde entro? Por un sueño. ¿Por dónde entro? Mucho más fácil y más directo por una alteración de la voluntad. Y luego, pues por un desorden repetitivo. Oye, si nada más que te gustan los hombres que son primogénitos y que han peleado con su padre que son edipos que es demasiado frecuente tú tienes un problema. Probablemente como tu padre también es edipo tú te has improntado impronta. Impronta es biológica. Impronta es motivo de que a una persona le den el premio Nobel de Medicina y Cirugía en 1973. Por una cosa que sabe cualquier granjero. Cualquier granjero sabe que si se pone delante del patito cuando sale del huevo se pone delante y se mueve cuanto más se mueva más grande sea el patito más antes se impronta y se cree que eres su madre y te sigue hasta la muerte. Eso es biológico. ¿Sabéis cuántas personas hay que tienen una vida desgraciada porque tienen una impronta que es evidente a simple vista? Lógicamente me decía un amigo mira es que este tendrías que verlo este amigo mío porque tiene una impronta me han oído de la impronta de improntar premio Nobel en 1973 pero bueno hasta que no aparece en Youtube un Youtuber un Influencer no lo dice pues nadie lo sabe pero es premio Nobel en 1973 es decir tiene una impronta porque es que el tío pasa hambre y tiene un montón de patrimonio y pasa hambre pero hambre que tiene que pedir prestado que le puede dar a los amigos pero porque no vendes algo del patrimonio tiene una impronta claramente y esos comportamientos improntados es decir pero esta mujer con lo guapa que es porque tiene que ir con esto es que hasta que no encuentre un hombre desastre no se va con él es decir pues me decía una amiga te traemos a esta amiga para que le quites el improntazo pero es lamentable que por una impronta es biológico es decir yo he dicho oye tenemos un gran corazón inmaterial que mueve a la primera célula por un lado pero esa célula es una célula esa célula está sometida a las mismas leyes que las células de los animales que son los que más se parecen y a las mismas que los vegetales tenemos una vida vegetativa tenemos un sistema nervioso vegetativo porque es vegetativo porque es el mismo que mueve los vegetales tenemos un sistema nervioso sensitivo que es el mismo que mueve a los animales y luego tenemos un sistema nervioso superior que es la base sobre la que se activa el conocimiento superior pero el conocimiento superior no es el sistema nervioso el conocimiento el pianista no es el piano o sea tú puedes decir vamos a ver cuando se activan estas cuatro teclas suena esta clave no sé nada de música pero bueno clave de sol en fin un acorde otro el do re mi fa sol el do una cosa así ¿vale? pero ¿quién mueve esas teclas? lo que no puedo dedicar es mi investigación a decir cuando se mueven estas teclas pasa esto pero ¿quién mueve esas teclas? o sea si tú te das cuenta el código genético funciona porque alguien selecciona el código genético está completo ¿y cómo funciona? alguien selecciona este gen y este gen y desarrolla esto del múltiple código genético que todas las células tienen hay una cosa ya muy evidente que es la epigenética solamente unos cuantos genes se despliegan y actúan pero ¿quién despliega esos genes? dentro de la epigenética ya hace ya más de 20 años que se practica la epigenética social nosotros seguimos mucho a Steve Cole que es una persona que ha demostrado cómo cuando unos niños han tenido una infancia buena activan unos genes y cuando la han tenido mala activan otros que él estudia 300 genes y con eso ¿quién mueve los genes? pues el entorno favorable o desfavorable o sea ¿qué es lo que estoy intentando aquí ir dándole vueltas? aquí hay algo inmaterial que mueve a algo material que lo fácil es quedarnos con lo material y cuando no tenemos respuestas hacernos un invento rápido que no vamos a ningún lado que además va contra razón y contra sentido común y la otra opción es decir voy a preocuparme de todo lo inmaterial pero si no es registrable y no es matematizable tenemos un problema todo lo que no es matematizable no nos interesa y todo lo que no es registrable tampoco aparece un señor que se llama Kurt Gödel Kurt Gödel dice es imposible axiomatizar el mundo biológico no es posible ¿por qué seguimos en Piñán? Einstein se pasaban muchos paseos con Gödel que huyó por Siberia es austríaco y que trabajó en Harvard y allí iba a las reuniones Einstein para ir a pasear con Gödel los dos no sabían bueno yo ahora tengo la teoría de la relatividad que es como decía Karl Popper falsable ya es falsa ya en cuanto a la teoría ya es falsa y hay que inventar la siguiente porque no es perfecta si eso lo sabemos ¿por qué le damos tanta importancia a un tipo de matemática muy ligera como es la estadística? puede ayudar yo no voy contra la estadística no voy contra la matemática pero voy contra el reduccionismo a la matemática y a la estadística porque eso está pasado y luego contra la registrabilidad ¿ah qué pasa? que el amor a mi madre como no es registrable no existe ¿cuántas cosas hay que no son registrables? no existen ¿de dónde viene esto? viene de Ockham llevamos cinco siglos así ¿por qué reducimos? lo que tenemos que hacer es integrar interrelacionar complicar entonces cuando yo descubro algo que es muy eficaz yo después de 40 años he dedicado a la medicina algo que sé que no hace nadie digo ¿qué pasa? ¿qué es lo que he hecho? lo que he hecho es descubrir que hay una parte central en la persona que es inmaterial que está ahí desde el minuto cero y que es la que mueve todo y si esa parte que tengo ahí central y que está compuesta de cuatro trascendentales cuatro cosas que nos trascienden que no las podemos encontrar en el cosmos que no la tienen ni los animales ni las plantas ni el mundo físico nada más que lo tienen las personas y la tiene cada persona y cada persona es indefinible y dice bueno dame una definición de persona animal racional te equivocas otra la que decían en la edad media bípedo implume te equivocas empieza a decir lo que quieras te equivocas porque la persona no es definible porque la persona es cada persona los perros no pues son de esta especie pero los hombres no pertenecemos a ninguna especie pertenecemos somos cada uno dice bueno pero entonces eso no es forma de controlar ah no entonces como es que yo pues atiendo a una persona con la paligenesia empiezo a recabar información periférica todo lo que ha manifestado a lo largo de su vida aprovecho una ventana natural que es el dormevela ese momento en que la parte superficial se apaga y empieza la parte profunda entro por ahí navego y llego a la solución ¿por qué? ¿cómo navego? por el símbolo ¿cómo tengo información simbólica? ¿qué tengo que hacer? ¿interpretarla? dices que yo no sé símbolo claro ¿por qué no sabemos símbolo? porque en el 300 ahora el Constantino fue en el 313 esto me baila pero el emperador Constantino dice venga de acuerdo aquí se ha pasado ya dejamos de dejamos de perseguir a los cristianos pues entonces los cristianos pues decimos venga vámonos todos aquí a construir autopistas y puentes y tal y olvidamos una cosa que traíamos de oriente que es el símbolo pero el símbolo lo traíamos de oriente porque antes había habido una cultura mitológica simbólica y antes de la cultura mitológica simbólica había una cultura mágica de las primeras civilizaciones también simbólica todo había sido simbólico hasta el 313 a partir de entonces manda Roma y Roma no define ni un solo teorema matemático Roma no hace ciencia la ciencia la relega y se refugia en la biblioteca de Alejandría y luego los árabes la vuelven a extender y entonces manda Roma la tecnología y se olvida el símbolo ya nadie habla del símbolo y que es el símbolo pues estoy hablando todo el rato de una parte superficial y de una parte profunda hay un conocimiento superficial que es la inteligencia que todos tenemos y tenemos un coeficiente intelectual vale pero cuando te aparece a ti la inteligencia a los 7 años a los 9 años a los 12 años y a los 3 años que no tienes una inteligencia desarrollada no eres persona y cuando duermes no eres persona este fue un debate de la academia griega que dirigía Platón y dice vale de acuerdo hemos encontrado que la persona es la que abstrae y conoce el cosmos muy bien ya dominamos el tiempo pero claro cuando no actúa la inteligencia no somos persona y entonces aparece Aristóteles allí con su toga o con su chilaba como fuera y dice no os preocupéis hay una cosa que se llama potencia y otra cosa que se llama acto entonces somos inteligentes pero en potencia por la noche y por la mañana cuando nos levantamos en acto y entonces se queda toda la academia se queda tranquila uff ya respiran menos Aristóteles que sigue investigando y llega y dice bueno pero para que sea acto la inteligencia tiene que haber algo ahí debajo que la actualice el conocimiento habitual un conocimiento más profundo de los primeros principios de sindéresis de sabiduría conocimiento habitual de sabiduría más importante que el conocimiento de la inteligencia y este quien el intelecto agente la clave el intelecto agente yo he dicho desde el minuto cero hay ahí una persona que controla la célula y me dicen a mí ¿cómo es que tú en paligenesia pues navegas por los tres meses por los cuatro meses como ha dicho Carlota en mis cinco meses se decide que yo voy a ser médico ¿quién lo decide? intraútero como es intraútero es decir mi intelecto agente que conoce todo el intelecto agente de un niño conoce todo cuando llega a la barriga de una mujer conoce todo ya hay una espía ya está todo grabado a partir de ese minuto todo está grabado esta semana he tenido que atender a una persona que pues que lleva una vida pues difícil ¿por qué? porque ha tenido que revivir ese primer momento en que su madre conoce que está embarazada y dice no lo quiero y eso pues hay personas que no le afecta y a esta persona en concreto le ha afectado mucho le ha marcado su vida o sea desde ese primer momento hay un intelecto agente y lo que se conoce se ama la inteligencia en acto está ahí en acto no en potencia ¿dónde está el acto? ahí en el centro de la persona que es el corazón que está desde el minuto cero y ese corazón mueve toda la persona desde el minuto cero está en acto todo lo demás es potencia la inteligencia la voluntad son las potencias del alma eso está reconocido y porque funcionamos con las potencias y podemos funcionar con el acto y lo que se conoce se ama el amor está ahí y lo que se conoce se ama y la libertad está en dar el amor a quien me da la gana desde el minuto cero y el niño en el último dice yo voy a lo mejor hay dos gemelos y un gemelo dice yo le doy mi amor a mi mamá y el otro gemelo dice pues yo eso voy a dar a mi abuelo al abuelo ese trasto que ninguno quiere hablar y que no se habla nadie con la familia con él pues yo en uso de mi libertad se la doy y ahora me voy a enfermar me voy a hacer lo que sea hasta que mi abuelo no sea feliz esto pasa esto no lo hemos encontrado o sea cuál ha sido la gran sorpresa bueno vamos de sorpresa sorpresa lo ha dicho antes Carlota vamos de sorpresa sorpresa no es que seamos unos grandes antropólogos pero es que exploramos la parte profunda de la persona y la parte profunda de la persona que es que tenemos que aprender de los niños que los niños perdón que los niños nos superan que los niños vienen mejor dotados es como los coches que coches van mejor dotados los nuevos o los antiguos a mi me dan miedo cambiarme de coche porque digo tendré que coger un año sabático para aprender cómo funcionan los coches modernos porque yo me dan miedo entonces es decir vienen mejor dotados pues ese mismo miedo tenemos hacia los niños porque vienen con cosas nuevas al niño hay que mirarle al intelecto gente porque es más inteligente que el nuestro cada 10 años aumenta en 3 puntos el coeficiente intelectual y cualquier abuelo que es el que se fija en los niños porque los padres no tienen tiempo de fijarse es dan cuenta este niño es el más listo del mundo no es el más listo del mundo es el más listo de lo que nosotros conocemos pero los de toda subgeneración son igual de listos el niño es tan persona como el adulto y al niño hay que tratarle diciéndole ¿qué traes de nuevo? que te voy a ayudar a que lo desarrolles ¿cuál es nuestra actitud con los niños? venga a ver si ya deja de cagar y empiezas a hacer algo a ver si empieza ya con la inteligencia que es lo único que se valora los niños son puro corazón si alguien quiere saber lo que es el amor que trate el corazón de un niño ¿y qué nos pasa a nosotros? que nosotros tratamos el corazón de las personas mayores lo mejor de la persona es lo que nosotros tratamos ¿y qué comprobamos? que cuando te han lanzado esa enfermedad simbólica te la han lanzado para que cambies o sea no es nada negativo el tú tener una enfermedad no es nada negativo tener un sueño hay que ver qué pesadilla menos mal que me he despertado no ahí tienes información en el sueño tienes información conétala con tu cuerpo con lo que se te ocurre y ahí tienes información entonces esto dice ¿qué teoría más bonita montada para como ya no? esta teoría esta nace de remangarse todos los días y atender a personas y como ves el éxito pues tienes que demostrarlo yo a veces me encuentro como este aviador Sully el que consiguió aterrizar el avión en el río Hudson que todavía está liado con plenitos porque diciendo ahora explícanos lo que has hecho bueno pero si yo lo consigo que todos salvara toda la tripulación bueno pero explícalo porque te has ido de protocolo ahí tiene que seguir explicando bueno a mí me encanta porque yo ha llegado el momento en que ahora yo no sé que me apasiona más si la medicina o la antropología porque cuando he tratado niños que es un problema pedagógico de orientación de los colegios pues yo tengo el mismo entusiasmo cuando trato deportistas que es que tienen un problema para rendir en el deporte pues que yo tengo yo estoy resolviendo un problema angustioso a las personas las personas nos angustiamos ¿por qué? porque tenemos un problema y no sabemos cómo meterle mano si la persona la consideramos como una materia como pura materia como pura biología nunca podremos solucionar definitivamente ni con eficacia un problema podremos poner baños calientes durante un tiempo pero eso ya lo viene haciendo la persona la persona se marca empieza a compensar hasta que ya no puede compensar más luego entonces la persona tiene una parte profunda un conocimiento profundo y un conocimiento superficial si os dais cuenta la persona es dual tiene día y noche tiene sol y sombra entonces esto se han dado cuenta los poetas no vales hacer el himno el himno a la noche la noche es importante la noche actúa el intelecto agente y te manda sueños cuando te despiertas cada hora y media no es para que vayas al baño es para que vayas a ver qué tienes en la cabeza a ver qué es para ahí entonces ese duermevela natural es el que yo utilizo me gano tu confianza primero espero a que te llegue y utilizo los símbolos y le hago caso a los símbolos que tú produces o sea ha hecho Carlota una idea que es muy importante y nosotros vemos como las personas que han resuelto su problema lo han resuelto porque ellos han trabajado recientemente pues tenemos Carlota trató a su primera persona hace dos años y durante esos dos años pues no recibió mucha información porque la persona estaba haciendo su proceso y hace unos meses le ha llamado totalmente resuelto luego queda claro que el proceso no es porque hayamos ayudado con refuerzos con tal ella vio lo que tenía que hacer lo ha hecho y está totalmente resuelto son dos años que la persona sabrá lo que ha trabajado cualquier problema resuelto lo resuelve la propia persona ¿por qué? porque la persona es inteligente y más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la agenda o sea yo puedo tener de una sesión una información bueno importante pero limitada de las escenas que él me dice que le han llegado tengo la información que me ha querido decir la que no me ha querido decir no la tengo pero es que es imposible que te diga todo igual que es imposible explicar un sueño en completo pero la persona sí que lo tiene y la persona tiene pues las características de su entorno que yo no las tengo me las puedo imaginar pero no son entonces la persona no es paciente la persona es activa la persona es la que tú tienes que ayudarle a interpretar pero es ella la que tiene que estar de acuerdo con esa interpretación y modificar su conducta entonces todo esto cambia cambia que si le hacemos caso al corazón el corazón es el que tenemos ahí desde el primer momento y que nos lleva dirigiendo desde el primer momento y que cuando no vamos por el camino correcto nos manda una indicación es un correctivo es decir oye mira para hacer una indicación y hay una acusa de aceite pues quiere decir que tienes que parar que tienes que mirar el nivel de aceite y que tienes que rellenar hasta que desaparezca si yo tengo un síntoma no es para ponerle un esparadrapo ahí y que no me moleste la luz eso es un tratamiento sintomático pero no ha resuelto el problema nosotros tenemos últimamente un problema y es que en este en esta las personas te vienen con un síntoma pero claro y dice bueno ya está resuelto el síntoma pero al final estamos haciendo lo mismo o sea ahora mismo lo que nos preocupa nos preocupan varias cosas la sensación que tenemos es que porque hemos descubierto un continente pero claro hay que explorarlo pero lo que nos preocupa ahora es ese corazón que está ahí que está dirigiendo que habla en un idioma tan raro a base de enfermedades de sueños de alteraciones de la voluntad parece como tu enemigo el enemigo está dentro disparar sobre nosotros como decía el capitán es decir que pasa aquí en el fondo está pues que ese corazón protesta porque no estás siguiendo el sentido que tienes que que seguir y para seguir un sentido tienes que tener un significado tus cualidades ese significado tienes que utilizarlas en un sentido y no en el otro hombre pero es que yo en mi casa todos son siempre han sido todos empresarios y yo te lo entusinaba en tu casa han podido ser empresarios pero tú eres un cada quien a lo mejor tú tienes que ser artista y hasta que tú no seas artista no serás feliz y estarás mal y estarás angustiado física o psíquicamente entonces ahora mismo lo que nos preocupa es decir puede parecer que es un poquito ya decir oye vais sobrados pero la enfermedad las alteraciones físicas psíquicas pues como que no nos preocupa porque la misma persona lo resuelve lo que nos preocupa es que la persona sea feliz y para que sea feliz hay que tener claro qué es el corazón y qué sentido tiene que tener cada persona que es diferente y que lo tiene que encontrar y lo tiene que encontrar en su profundidad entonces nosotros estamos tocando esa profundidad y nos decimos oye y tocar la profundidad para resolver una enfermedad cuando podemos resolver el sentido de la vida que es la verdadera felicidad de la persona tenemos que seguir investigando eso y al seguir investigando eso hay una cuarta característica del corazón he dicho tres el conocimiento profundo intelecto agente descubierto por Aristóteles la libertad y el amor que están ahí que son producto del cristianismo que antes nadie las intuía y la cuarta característica es la apertura la persona es incompleta si uno es hombre pues necesita una mujer si uno es maestro necesita un alumno y si uno es deportista pues tiene otro para competir no vas a competir contigo solo o sea la persona está hecha para tener otra persona y el secreto de las personas es la amistad entonces en esa relación de persona con persona ahí está la cuarta trascendental de la persona que es la coexistencia la persona no existe cuando llega a la persona a su intimidad a su corazón encuentra que ahí no hay nadie y tiene que salir y tiene que buscar al otro y en esa búsqueda del otro es donde vemos claro a veces tienes la sensación de que son los que vienen a tu consulta los que vienen a tu consulta enferman porque al contactar con el otro han contactado de una forma errónea y al final te dicen oye pero tú no te das cuenta que tú en esta relación con esta otra persona que se enfermiza o sea que es que hasta los vecinos te dicen pero bueno señora porque aguanta usted este hombre o señor porque aguanta usted esta señora o sea que entonces esa impronta que te lleva a excederte en una cosa que tú llamas amor que no es amor en esa relación de uno con otro pues ha llegado a veces pues hasta contrastar con ideas religiosas malentendidas ¿no? por ejemplo dicen bueno pero si yo tengo que ayudar al prójimo el precepto religioso que yo he leído en el evangelio es amar al prójimo como a ti mismo pero nunca he leído que haya que amar al prójimo más que a uno mismo yo eso no lo he leído y es lo que me encuentro ¿por qué me encuentro eso? porque esa relación de apertura de coexistencia con los demás es muy difícil llegar a un equilibrio entonces yo tengo que decir mira tengo que llegar a citar la cita religiosa es decir al prójimo como a ti mismo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo no le quieran más bueno pero es que es mi sea lo que sea sea es mi es otra persona es mi hijo es otra persona es mi madre es otra persona si tú yo actúas paternalista o maternalista con esa persona enfermas es un motivo de enfermo el más frecuente que yo veo o sea parece como que es que hubiera en la humanidad como donantes universales y receptores universales los receptores universales no vienen a mi consulta porque están encantados de recibir y los donantes ya vienen secos sequitos a los 50 más menos 5 y te dicen bueno pero es que tú ¿por qué le has dado tanto a esa persona? lo estás mal educando lo estás mal acostumbrando hombre es que hay que ser caritativo no lo que dice la religión es al prójimo como a ti mismo y ahí yo tenía que hasta buscar una cita de santo Tomás en la suma contra gentiles dice amor no correspondido hay que matarlo ¿por qué? porque el amor no correspondido no es amor es una aberración no es amor o sea tú tienes que dar pero tienes que ser correspondido y tienes que ver que eres correspondido si no eres correspondido pues tienes que dejarlo en Andalucía se dice bueno cuidado con los favores porque los favores primero se agradecen luego no se agradecen y luego se exigen cuando alguien te exige un favor pero como te va a exigir un favor ese no hay que hacerlo ese está claro y ahora el que no se agradece es donde tú tienes que decir bueno ¿qué hago? llevo ya tres favores y no me lo agradece le hago el cuarto bueno pues a lo mejor le hace el cuarto el quinto pero el 143 no tienes que hacerlo o sea esto estamos hablando de un trascendental del centro de la persona del corazón o sea si tú no bajas a tu corazón para ver lo que haces vas a dejar de ser libre o sea la voluntad es una potencia que empieza con la libertad que está ahí entonces la libertad tú empiezas tu vida y tienes que ser cada vez más libre ¿cómo eres más libre? haciendo lo que tienes que hacer ¿qué es lo que no te permite hacer lo que tienes que hacer? el miedo una persona no puede tener miedo si tú tienes miedo a hacer lo que tienes que hacer tú acabarás siendo menos libre si tú no das el amor al que lo tienes que dar y solo das al que no tienes que dar acabarás con menos amor si tú no conoces en profundidad y juzgas en superficialidad pues acabarás no conociendo y las relaciones tuyas pues ya te las puedes imaginar si tú no tienes en cuenta que hay un corazón inmaterial que está desde el primer momento y que tiene estos cuatro trascendentales que la libertad está ahí y que el amor está ahí y que el conocimiento profundo está ahí pues todo puedes esperarte lo que quieras y vivimos en sociedad en que esto no se tiene en cuenta que ese es el acto que va formando a toda la persona y la va formando interrelacionando entonces cuando empezamos a ahora mismo hay muchos seguidores míos que saben navegar es una técnica y navegas entonces yo acababa y decía bueno ¿lo veis? no no entonces ¿qué hacía yo que no me he dado cuenta que lo hacía y ya me han obligado a que formalice yo interrelacionaba entonces lo que ha dicho también Carlota al principio ese principio de humildad no lo podemos perder es decir yo no sé como tú eres porque tú eres diferente cuando te hicieron a ti ese molde se rompió no hay otro igual cuando yo te juzgo en superficie sí hay muchos iguales pero yo voy al corazón y en el corazón no hay dos corazones iguales entonces yo voy a sorprenderme número uno cuando entro en tu profundidad yo tengo muchas teorías montadas con los datos que tengo en cuanto aparece un dato que no me cuadra pues yo me excito digo estupendo porque estoy en la línea me está sorprendiendo porque es una persona voy a la diferencia de la persona entonces primero la persona no es paciente es muy activa segundo el que le ayuda no es Dios el que le ayuda es una matrona que dice vamos a ver cómo es tu niño pero hasta que no saque el niño no sabemos cómo es el niño yo no sé cómo va a ser tu niño si va a ser niño si va a ser niña si va a ser guapo si va a ser feo no lo sé entonces voy con esa humildad de sorprenderme porque esa persona cada persona te sorprende y es lo que nos da vida estamos encantados claro dedicamos muchas horas a cada persona pero estamos encantados porque esa persona que abre los ojos y se sorprende dice no sabía que era así y tú has sido compañero para que se conozca en profundidad pues es una cosa que te alimenta mucho porque soluciona muchos problemas entonces esto que empezó por la enfermedad para mí física luego que siguió con la psíquica porque yo veía que me daba igual yo quitaba angustia que siguió con una cosa que me gusta más que enfermedad que es sufrimiento que sufrimiento que no tienen tampoco tienen un registro pero la persona te viene y te dice yo estoy sufriendo por esto y le puedes ayudar pues ha acabado con un esquema antropológico que muy potente que yo me lo encontré en diciembre de 2016 que es el trabajo de toda la vida de un filósofo español que muere en 2013 que se llama Leonardo Polo que culmina con su antropología trascendental y que antes ha hecho una teoría del conocimiento que 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 es que se concreta como un guante a la mano con nuestro método paso a paso tú dices pregunta que puedes hacer o sea que cuando una persona sabe lo que le ha pasado ya se cura cuando una persona sabe lo que le ha pasado por qué actúa así por qué enferma así por qué ha cambiado el sentido le llega el momento en que eso empezó y eso empezó con una actualización de pues de la biología o sea la biología se ve que tiene unos ¿cómo han dado el equipo? las preguntas ¿las preguntas ya? pronto bueno es que lo más importante de todo son vuestras preguntas o sea que yo seguiría hablando pero igual hablo de temas que no que no interesan entonces si me dicen las preguntas es que son las las preguntas ¿no? es decir cualquier cosa que que queráis que yo os pueda aclarar pues estaría encantado no sé si hay micrófono o se puede o yo hay un micrófono buenas noches doctor voy a tengo una paciente que quería venir no sé si habrá venido y lo que le quería preguntar es que ella rechazó a su primer hijo rechazo desde que se quedó embarazada y el hijo ahora lleva una pelea con su madre porque la rechaza se violenta contra ella ¿qué ha tenido experiencia sobre estos casos? bueno la experiencia es que cuando una madre rechaza me viene bien la pregunta porque yo hablo de una manera que parece como que pues hay muchas personas muchas mujeres que cuando se enteran que está embarazada pues no le viene bien a veces a la mujer y a veces a veces al hombre o sea que que a veces y ahora ¿cómo reacciona esa persona que está ahí dentro? pues es inimaginable impredecible o sea siempre que yo al final pues también caigo ¿no? tendemos a hacer reglas generales sobre las personas no se pueden hacer reglas generales entonces hay personas que al ver que su madre no acepta ese embarazo pues se vuelven más hacia arriba y dicen ¿no te lo voy a ver mamá? si yo es que vengo a ayudarte me da igual que no me aceptes es que yo vengo a ayudarte te entiendo te comprendo y a otras personas que no a otras personas que pues que pues que pues adotan una actitud de ser aceptadas o que adotan una actitud muy servil o tal y cual o sea es impredecible y y en cada persona al final tienes que bajar y ver cómo ha vivido eso y a lo mejor eso no es lo que le ha afectado luego también tengo que decir que cuando bajas ahí primero nada es predecible bajamos con las teorías que nos hemos hecho con todos los datos que tenemos que son muy completos vamos contra esas teorías para buscar una algo que nos vaya distorsionando y volvemos a a integrar todos los datos que tenemos y eso a partir de este verano no lo he dicho antes o sea yo este verano me di cuenta que estudié que Aristóteles utilizaba ese método o sea Aristóteles sabía que había muchas partes en la persona y que estaban interrelacionadas y él interrelacionaba todo lo contrario que una máquina que cada pieza funciona a la suya entonces ese método se llama epagogé y es un método que se perdió cuando apareció Cicerón dice no método inductivo método deductivo de lo general o particular de lo particular o general no no es un método de interacción de unas partes de la persona con otra entonces cuando bajas ahí a lo mejor bajas buscando ese problema de rechazo y lo que te aparece es un problema que no tiene nada que ver pero que la persona sabe que decir bueno aunque a ti te preocupe ese de rechazo cambia en esto porque si no vas a acabar con un cáncer en no sé qué o sea es tú bajas con una idea pero esto no es una máquina de Coca-Cola que tú echas un moneda y eliges cuando tú bajas espérate la sorpresa ¿no? y primero funciona porque aparece Boya que es un es un es una figura de la edad media que la persona tiene como capas de cebolla tiene capas y tú primero solucionas la capa más superficial y luego las más profundas con lo cual te pregunta es impredecible igual no tiene nada que ver ese rechazo de hoy con el rechazo al embarazo de aquella de aquel momento es impredecible no solamente hay rechazos sino violentes sí, sí sí, sí lamentablemente pero pero nadie puede decir desde no la culpa la culpa es que era otro de los temas que quería tocar la culpa es un es un es un es un proceso moral que exige un conocimiento total y una regana de hacer daño culpa es una palabra que nunca empleo porque son cosas que han pasado es decir que acabo de decir que muchas veces por exceso de amor es por lo que enfermamos o alguien nos enferma porque alguien nos malcria es decir si nuestra madre no malcria y luego a nuestra mujer le exigimos ese nivel pues ya el problema es de nuestra madre pero que no podemos decirle a una madre que no quiera a su hijo es decir que son cosas que pasan y que se hacen todas con buena voluntad entonces culpa no yo diría causa pero no culpa culpa tiene una connotación moral que no me gusta no son es causa esta es la causa pero bueno las causas sin intención con toda la buena intención esta actuación ha causado esto otro bueno para eso está la paligenesia volver a nacer o sea tú has nacido y te han pasado estas cosas si fueras una planta o un animal pues ya te mueres así pero eres una persona y tienes una capacidad que tiene la capacidad de volver otra vez a ese momento de los dos años de los trece años de los cuatro meses de embarazo tienes tu inteligencia lo está viendo y aunque eso ha sido todo proceso biológico hay como una fijación a los tres años tenemos muchas neuronas y mucha actividad neuronal y luego la vamos perdiendo ¿por qué? porque tenemos una serie de procesos abiertos y cuando un proceso se cierra claro se mueren un montón de neuronas como que se fija el circuito o sea tenemos muchas neuronas para identificar cuál es nuestra madre el patito tiene del día tres al día veintiuno para identificar cuál es la madre una vez que ha identificado la madre desaparecen un montón de células de neuronas porque ya está identificada la madre y se va simplificando entonces cuando tú vuelves ahí tienes que reactualizar o sea haya habido un conocimiento sensible inconsciente muchas veces es decir es como la cosa es como cuando o sea imaginaos que aquí en este edificio hay unas cámaras circuito cerrado y se recoge todo ahí está recogido pero nadie se dedica a mirar minuto a minuto ahora si ha habido algo importante aquí un robo el sábado a las trece pues entonces se cogen las grabaciones del sábado a las trece que es lo que hacemos vamos a recorrer oye ¿qué ha pasado hoy? pues a los dos años pasó esto vamos a revivir la escena la revivimos como en cine ta 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 y el hecho de revivirla en presencia de la inteligencia que no tiene el animal que no tiene el vegetal pero el hombre si la tiene entonces dice ahora entiendo por qué actúo así porque me pasó esto pues que una hay una tontería cualquier cosa pues una vieja me escupió y no sé por qué cuando veo a una vieja la escupo yo no sé por decir una tontería pero ¿por qué me pasa a mí eso? ¿qué cosita de mi madre me preocupa? ah pues sí porque me ha llamado porque me ha dicho puedo hacer algo lo hago no puedo hacer nada pues bueno ¿qué se lo voy a hacer? te estoy contando un caso real es decir como de una somatización que se convierte en una enfermedad y un problema si tú actúas con tu inteligencia con tu entendimiento entendimiento viene de entenderé tiende hacia adentro tiende hacia tu corazón y mira a ver por qué te duele la cabeza por qué te duele la rodilla por qué te duele la cadera por qué tienes esta diarrea por qué tienes entra ahí y compréndete es el oráculo de Delfo es decir conócete a ti mismo pero claro al oráculo de Delfo le faltaba una parte es decir conócete a ti mismo con Paco Moya porque si no con un Paco Moya de la vida o sea pero fijaros que el cuarto trascendental es la coexistencia no existimos no existimos solos o sea mi sueño yo cuando empecé a hablar de esto dije esto es muy sencillo lo hace cualquiera que se lo hagan las madres a los niños ¿por qué tenemos los niños con terror nocturno? es absurdo hace favor de transformarle el sueño y verás como ese ladrón que viene es el abu y el abu lo que quiere es jugar bueno porque cada vez que sueñe el niño con esto pues le dices al abu abu que tenemos que jugar más porque he soñado contigo en forma de ladrón ya está se acabó pero claro como no entendemos los símbolos entonces queremos traducir el idioma simbólico del centro del corazón de la persona en lógica y no tiene lógica tiene símbolo o sea el creador de esta antropología que es Leonardo Polo dice cuando yo estudio el conocimiento intelectual veo que tiene un detenimiento se detiene llega un momento en que se detiene tiene un recorrido el conocimiento en cambio cuando cuando yo conozco con el conocimiento simbólico veo que es sucesivo y es lo que me permite abandonar el límite mental entonces el conocimiento simbólico la traducción simbólica del sueño del niño es lo que me permite llegar a la profundidad la traducción simbólica de la enfermedad de la alteración de la voluntad es lo que me permite llegar a la profundidad de la persona no sé si te he respondido o me enrollo me parece y quería yo saber si esto funciona siempre depende del tipo de enfermedad o del tipo de evolución y también por ejemplo yo en mi caso he hecho cambios en mi vida y he mejorado cosas y la enfermedad sigue ahí entonces aquí puede ser vamos a ver cuando yo tengo que decirte que los cambios todo lo que trabajo que una persona haya hecho viene muy bien pero el cambio fíjate tú puedes hacer cambios superficiales o sea yo voy a decir biológicamente hay que hacerlos o sea la medicina tiene que actuar pero la medicina actúa sobre la biología luego la psique hay que actuar sobre la psique o sea que estamos hablando de la esencia de la persona tiene una naturaleza tiene una esencia que es psíquica todo cambio psíquico que tú hagas pues está bien pero es que hay que llegar al centro o sea la introspección que nosotros hacemos es una introspección antropológica o sea llegas al centro de la persona entonces normalmente si tú conoces más o menos tus somatizaciones pues tú te haces un calentamiento me decía una mujer el otro día y dice usted no sabe a la que está liando yo no usted no lo sabe porque todas mis amigas hablamos a ver que te duele esto es la derecha a la izquierda el otro día me desperté yo y me dolía el brazo derecho y a ver el brazo derecho si diestra quién puede ser no pues ni mi madre ni mis hijos yo soy diestra pues mi marido ah mira este anda que le dé y se me fue el dolor del brazo entonces pues si haces un proceso mental y se te va ya está ahora si haces un proceso más profundo y se te va pues ya está ahora cuando haces un proceso más profundo y no se te va pues tienes que llegar a la introspección antropológica y ahí vamos a ver es que siempre sale porque es que el centro de tu persona lo que está interesado es en dar esa información no en esconderla entonces hace falta que personas sensibles entiendan el mensaje primero lo que he dicho toda la manifestación externa hay que tenerla toda la mediana hay que tenerla y la profunda también y conectarla y siempre da la solución ahora cuando da la solución hay personas desde las que niegan que haya salido eso no, yo no he dicho eso oye que hay testigos y niegan lo de los testigos porque hay un hay un hay un hay un una negación del cambio o sea nos cuesta mucho cambiar incluso cuando dices oye bueno pues si tú tienes que acabar con tu cuñado con tu cuñado y dice bueno pues es que mi vida sin mi cuñado sin mi cuñado es que hasta me gustan ya o sea que llega un momento en que por eso yo me fui a los niños es que ya está tan estructurado entonces depende de que la persona el lo que a la persona le cueste cambiar pero pero él ya es cada quien o sea al principio yo empecé que los cambios eran espontáneos o sea eran procesos que a mi no me los habían dicho y sin embargo se resolvían luego yo no era el que lo había resuelto ni la persona tampoco simplemente el poner en contacto la parte profunda con la parte superficial ya se resolvían las cosas yo lo que desarrollé es un método para hacerlo sistemáticamente y sistemáticamente sabes que es lo que te ha pasado y ahora ya depende de tu voluntad de ti y de como estés para que sea definitivo ¿no? es complementario o sea la persona que viene que ha hecho ya muchas técnicas pues eso viene muy bien oye pues ya lo has hecho pero pero sí estamos hablando de niveles de profundidad entonces si tú consideras como yo me lo creo después de estos años que todo lo que pasa en la persona lo ha provocado al centro de la persona tú tienes que llegar al centro de la persona y tienes que llegar de esta manera abriendo la caja de Pandora y que vayan saliendo las cosas y vayan saliendo como tienen que salir y lo que sale es lo que vale o sea yo entro con una técnica y con unos símbolos el símbolo no es lo que yo hago sino el eco que obtengo lo que vale no es lo que yo hago lo que vale es lo que sale de cada persona y tú ves que de cada persona no se parece nada a la de otra yo te doy un símbolo y te va a llegar una piedra y tu piedra nunca es igual que la de otra persona igual es una piedra igual es una piedra cuando llega una bicicleta pues vamos con la bicicleta o sea nuestra actitud es decir bueno es que yo no sé nada de ti sé de otros pero nadie como tú entonces yo te digo una piedra y tú me dices una bicicleta pues vámonos con la bicicleta o sea nosotros notamos como es la persona a la que dirige y te dirige porque tiene muchísimo interés en encontrarse con un pacomoyo de la vida entonces le dice toda la verdad entonces tiene pero no hay superioridad así ¿vale? o sea no es este método es superior este método es diferente es complemento sí y lo que pasa es que mucha gente que ha hecho muchas cosas cuando se somete a esta metodología dice esto es otra cosa por eso digo que y te dicen no es ni mejor ni peor es otra cosa que te ayuda a entender determinadas cosas y hay gente que entiende como todo más pronto más tarde no hay una plantilla no la hay cuanta más información tengas de ti mismo por mejor eso está sobre todo cambia el tipo de información que tienes yo creo que si las cosas se pueden resolver de forma sencilla pues ya está hoy por hoy este es un método complejo porque no está suficientemente extendido y hay una dependencia de personas expertas pero entonces ahora mismo pues si se puede resolver con otro sistema pues ya está a principio claro muchos de los casos que me vienen son casos desesperados que no han resuelto por ningún otro lado yo no he desecho ninguno nunca he desechado ninguno vamos a intentarlo no si la persona sabe a qué viene si no sabe a qué viene no oye tú sabes que oye que hay mucha información en Youtube ahora no hay información que está libre míralo a mí ese sistema no me vale yo hablo muy claro no y hablo claro de que es la responsabilidad de la persona que es la actitud de la persona y a dónde voy si esperas que yo te haga una cosa externa y que tú no te das ningún problema pues directamente acabamos la sesión ¿no? o sea pero si tú vienes bien preparado y dispuesto yo siempre peleo no sé si había una pregunta por aquí o allí al fondo hola hola yo entiendo lo que dice usted con respecto a lo de los dolores y reacciones psicosomáticas ¿no? pero a la hora de tratar enfermedades más graves como por ejemplo tumores no entiendo muy bien cuál es su planteamiento bueno vamos a ver cualquier proceso biológico es un proceso biológico complejo entonces hay procesos que te pueden te pueden a ti impresionar más que otros ¿no? pero es un proceso biológico o sea ante un problema ¿no? como el que hemos dicho antes ¿no? pues un rechazo de pues la enfermedad posterior puede acabar en una alopecia universal o puede acabar en una hiperactividad o puede acabar en un tumor o sea que tú vas al centro al que ha provocado lo que haya provocado entonces una vez que tú tratas el centro y miras a ver por qué lo ha provocado te da igual que sea un tumor que sea un brote psicótico te da igual es el centro el mismo que actúa porque tú me dices psicosomático cuando dices psicosomático me estás hablando del cuerpo y de la esencia yo te hablo de una tercera parte de la persona que es el centro o sea no yo no voy ni a la biología ni a la psicología sino al centro la persona tiene tres partes corazón alma y cuerpo corazón psique y naturaleza entonces yo voy a esa parte central que tiene un sentido o sea cuando te manda una información te la manda para que cambies en algo te manda una información simbólica es simbólica por ejemplo tiene un simbolismo el que el tumor aparezca en un lado y no aparezca en el otro porque aparece un tumor en un lado y no en otro porque aparece dos personas que tienen el mismo problema que una madre la han operado y a una le afecta la mama y a la otra le afecta el ovario o sea hay una personalización de ese problema entonces ¿quién lo personaliza? el centro de la persona entonces esto no tiene el abordaje no es psicosomático es ir al centro de la persona a ver qué sentido le ha dado el centro de la persona a esa manifestación y qué quiere que cambie no sé si te he contestado buenas noches yo quería hacer una pregunta sobre esto también es o sea sana a las personas en su sufrimiento y si alguna vez también al revivir esas escenas dolorosas de la infancia o de la o de cualquier momento de la vida las personas se pueden pueden tener una reacción adversa es buena pregunta o sea la palabra sufrimiento me gusta me gusta porque es más profunda y es más general y la palabra enfermedad pues tiene unas connotaciones muy concretas entonces efectivamente yo haya un momento que digo bueno pues aparte de todas las enfermedades que se te han catalogado o se han clasificado dime cuál es tú lo que consideras tu sufrimiento lo que te hace sufrir y a lo mejor te dicen una cosa pues es que no soy capaz de disfrutar luego tengo muchas enfermedades pero es que no disfruto o te dicen pero es que yo lo que quiero es quitarme los miedos claro los miedos o sea que no es que sea una fobia determinada sabe que tiene unos miedos o es que yo y te dicen con palabras suyas con lo cual te están diciendo el sufrimiento y normalmente te dicen algo más general que las múltiples caracterizaciones luego ten en cuenta que tú pasas un límite que es el límite de la esencia y pasas y abres la caja de Pandora que es que la tienes que abrir o sea hay un mito el mito del minotauro que dentro del laberinto se come y cuando lo saca teseo es inofensivo porque es una pobre criatura o sea que no tiene ninguna culpa que es un producto de una libido de un toro con una mujer o sea es un pobre inocente y está ahí y hace daño pero si tú lo sacas no hace daño entonces la experiencia que tengo es que todo lo que revives te hace bien porque eres tú tienes minotauros dentro lo que pasa es que a veces es doloroso yo lo que sí que hago es que hasta que la persona no se recupera de lo que ha revivido pues no lo saco porque yo en sesiones mías personales ha habido momentos en que en que no tenía fuerza para levantarme ni para dejar de llorar porque se revive con mucha intensidad entonces claro tú no puedes ir en plan de decir bueno pues que está el siguiente no el siguiente tiene que esperar entonces tú hay situaciones que pueden ser muy dolorosas pero si tú esperas el tiempo que tienes que esperar pues te vas recuperando y vas tomando medidas y siempre es positivo llegas al fondo 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 entonces el fondo fondo es que es la verdad que yo no lo he provocado es lo que tenías ahí entonces dices bueno pero esto es cierto bueno mira aquí están esto y esto y estos datos vete y pregunta este vive este no vive este tal o sea vete y pregunta indaga por eso siempre cuando hay algo doloroso saco datos para que se compruebe yo no he hecho nada o sea tu pregunta siempre es positivo o sea en el fondo está la libertad y la libertad tiene que funcionar con la verdad y la verdad hay que saberla y la verdad muchas veces asombra y otras veces a lo mejor son tonterías pero que a ti con tu persona a tu persona le han afectado entonces como es imprevisible o sea creo que siempre es muy positivo revivir y conocer y todo el mundo todo el mundo lo acepta dice yo sé que yo tengo ahí algo dentro otra cosa es que yo me guste sacar lo que a nadie le gusta entonces nosotros sabemos que tú tienes que ganarte la confianza de la persona y eso no se disimula o sea el corazón de la persona sabe como es tu corazón y eso se nota en muchos detalles que tú no tienes ninguna curiosidad curiosidad la mínima los detalles no me importan no solo importa que saques tu problema pero no o sea tu pregunta siempre es positivo conocer la verdad bien a fondo mientras que si tú haces un tratamiento parcial de la esencia o del soma pues ahí no llegas al fondo pero yo ahí yo no practico ese método el de llegar al fondo mi respuesta es siempre positivo hola buenas tardes yo quería preguntar si es posible formarse en esta técnica porque me parece muy interesante y entonces igual sería muy interesante que más interesante que hubiera más personas que se pudieran formar y se pudiera extender o sea no solamente es interesante sino que el último curso que he dado básico pues para mí ha sido una satisfacción o sea que que Carlota dice bueno es que tú eres muy generoso compartiendo cuando tú compartes una tarta te quedas sin tarta pero cuando tú lo que compartes es un conocimiento tú obtienes más conocimiento y yo yo tengo de ellos mucho compartiendo entonces el último curso básico yo me he sentado ante el público y no he actuado nada bueno he dicho algún comentario pero bueno no lo sabéis no bueno entonces y todo lo han dado todo el curso básico lo han dado seguir a seguir o sea que ya para mí es un descanso entonces ahora tengo o sea el primer la primer etapa que es navegar pues hay mucha gente lo hace muy bien y además con un gran conocimiento y gran pericia porque llevan muchos casos a mi lado el otro que es interpretar lo que de ahí sale es todavía una asignatura pendiente pero espero que pronto pues también haya ya bastantes que lo hagan y del siguiente nivel que es encontrar el sentido de la vida no te digo nada porque todavía no lo sé ni yo pero o sea el nivel primero habría que aprenderlo sí aquí luego preguntáis a Carlota y hola buenas noches hola a ver pregunta una persona con fibromialgia podría curarse con este con estas técnicas que usted está explicando a ver sí sí me gustaría que me informase un poco sobre cuando viene una persona con fibromialgia sabes que es algo muy general entonces decía fibromialgia como todo cuando tú quieres protocolizar los sufrimientos pues tienes que andar con protocolos y con cajones donde vas metiendo entonces fibromialgia es muy general entonces empiezas primero ¿dónde empezó? siempre te dicen todo el cuerpo bueno todo el cuerpo ¿la oreja te duele? no vamos a ir poco a poco entonces empiezas y dices vamos a ver ¿dónde empezó? luego empezó aquí luego aquí luego aquí entonces lo que nosotros vemos es que cada uno de los puntos dolorosos pues corresponde con un problema lo que pasa es que lo corté no quita lo valiente ni lo siguiente etcétera entonces tú puedes tener varios puntos dolorosos y varios problemas y varios sufrimientos no tiene que ser uno y normalmente hemos ido acumulando cuando una persona me dice no, no me ha pasado nada yo soy muy sano pues no me lo creo nada más que me ha pasado con una persona que efectivamente ¿no? pues hasta el final de 70 años se puede decir que es que no tenía ninguna enfermedad y esa era la enfermedad que él tenía como una persona que se va adaptando tanto al final tú no te puedes adaptar tanto al final hay momentos que tienes que decidir pero a tu pregunta hay que ir viendo porque las fibromiales son muy variables ver en qué qué parte te duele y por qué te duele y se resuelve perfectamente depende 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 de la persona absolutamente pero que yo te voy a decir a ti el por qué te empezó a los 30 años tú debes tener 35 hace 5 años te empezó a doler algo es decir y ese algo es el hombro derecho vamos a ver con el hombro derecho vamos a ver pum 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 vamos a investigarlo y bueno pues hay veces que dices bueno pues ya está ya está visto pues ya está resuelto y lo utilizo además como indicador somático es decir cuando note lo más mínimo tomo medidas porque sé por qué es te he dicho el hombro pero el hombro dice bueno pues que cargo con el peso de algo eso en general no sirve para nada esas historias generales no sirven para nada sirven para hablar vale y entras con diferentes sospechosos cuando acaba la sesión normalmente no es como las películas de suspense nunca nadie acierta quién es el asesino entonces siempre entras como sospechoso el marido si es la mujer o la mujer si es el marido y luego van a ver la mujer si es el marido es lo que sea vamos a ver qué es y en qué tú tomar medidas y se resuelve el dolor es un mensaje simbólico para que cambies en algo hay que encontrarlo en la profundidad hay que encontrarlo en el que te lo manda fíjate las fibromialgias no son simétricas no es que me duelen las dos rodillas pero una empezó antes que la otra vamos con una y vamos con otra son dos cosas diferentes bueno hay gente que le han puesto prótesis de cadera en los dos pero lo más que le pongan a uno no la más ¿por qué una y no la otra? vamos a ver y se va investigando y se va viendo pero sí la fibromialgia no es tampoco un proceso biológico diferente el dolor te indica cosas la fibromialgia es dolor o sea es un indicador es un diagnóstico físico de hecho hoy es un diagnóstico físico no es un diagnóstico antropatológico ¿sabes? no hay un soporte físico o sea tu pregunta es lo más normal es de lo más frecuente hay dolores que dicen bueno ¿por qué tengo este dolor? en una parte del cuerpo o sea óseo muscular pues es lo más frecuente ¿es que paliándolo o se te palica? pues ya te digo si es que no hay casos igual no hay casos igual pero además es que además conviene que tú lo tengas pero no en situación dolorosa nacerante e inutilizante no pero que tú sepas que es un indicador si tú lo utilizas sabes que es que te estás pasando o sea a lo mejor tú tiendes a hacer el trabajo vamos a ver te cuento un caso concreto bueno es que yo a donde voy yo siempre friego ¿no? fíjate pues que hay una reunión familiar y yo siempre friego o sea siempre hay una que friega ¿no sabes por qué están fregando? ¿tú por qué siempre friegas? es decir bueno ¿tú por qué siempre cargas? o sea hay un grupo y hay la persona que siempre carga entonces te está doliendo el hombro derecho y es que tú siempre cargas te está diciendo ¿por qué tienes que cargar? y es verdad y luego tú cuando ves dices pues es cierto o sea si es que yo siempre cargo yo soy la que cargo y me está diciendo que no cargue entonces cuando te duele el hombro dices chup ahora a ver si que friega otra ¿no? y lo utilizas o sea he contado el caso de la migraña al mínimo dolor de cabeza a ver qué es pum y toma medidas y ya no llega migraña es un simple dolorcito que desaparece o sea todo lo que pasa en tu cuerpo el cuerpo el cuerpo es la pizarra donde marca el corazón donde escribe te está escribiendo cosas pero pero que tienen un mensaje simbólico entiende el mensaje y contrólalo o sea me sigues mirando como ¿qué es lo que te extraña? ¿qué es lo que te extraña? ¿la novedad? a mí por ejemplo yo tengo tinnitus es una molestia en base a esa filosofía aristotélica a esa filosofía aristotélica y todos los que llegan hasta Leopard Leonardo Polo ¿en qué solución le ve? ¿en qué oreja es? ¿en qué oídos? ¿en el derecho o en el izquierdo? en el izquierdo ¿eres diestro? veo que estás tomando el micrófono con la diestra ¿eres diestro? sí ¿cuántos hijos tienes? tres ¿cuándo empezó? ahora como ocho años ¿tu madre hace ocho años no vivía? sí pues tienes cuatro sospechosos podemos empezar y tiene que ver con cosas que no quieres oír o que quieres oír o sea, te gustaría que yo creo que es como consecuencia del trabajo que un exceso de ruido ¿y qué pasa? que nada más que oyes con el oído izquierdo ¿no oyes con el oído derecho? no, con los dos oídos claro ¿oyes con los dos? ¿por qué? o sea, hay un simbolismo ¿hay cuatro sospechosos? ¿cuántos nietos tienes? cero, ninguno vale tienes cuatro sospechosos empieza a ver hace ocho años qué cosa querías oír o qué cosa no querías oír de uno de los cuatro ¿te cuadra? vale bueno, pero además cuando lleguemos a un acuerdo estamos hablando oye, pues sí, pues tal y ahora a ver qué sueñas pues tal cual a ver qué sueñas hace ocho años tal, tal y cuando nos hemos reunido llevamos dos horas tú y yo hablando pues es verdad y entonces siempre todo el mundo dice bueno, pues esto está tan claro que bueno, ya no hace falta la sesión ¿verdad? me voy y dice no, no pasa porque le vamos huyendo a la sesión ¿no? porque a la sesión es entrar hasta la cocina y además tienes toda la pinta de que vas a entrar hasta la cocina y bien entrar hasta la despensa entonces entonces entramos a la sesión y entonces tú ves que es algo de esas personas pero que a lo mejor está relacionado con otra persona y ahí hay un alambique que nunca nadie hubiera podido sospechar porque eres una persona única y lo que a ti te ha molestado al oído es pues eso ya te digo que igual es que no quieres una cosa o que quieres oír que este hijo mío hace ocho años que no me dice te quiero papá yo que sé o que vive como si no me necesitara vete tú a saber pero siempre es algo que nunca has sospechado si con lo que yo te digo a ti se te quita el tinnitus o sea, pues no hace falta que vayas a ningún sitio y ya está porque tú ya te has adaptado si lo identificas y te adaptas pues ya está pero como es difícil de identificarlo pasas y entonces lo compruebas entonces te tienes que adaptar y normalmente lo que aparece en una edad adulta molesta siempre molesta cambiar y entonces ya empieza ahí ya las ganas de cambiar y ya te digo este caso que hemos dicho pues que es una satisfacción de estas semanas dos años trabajando la persona sola y vino por la filromia y era una filromia y era una filromia que el caso este que hemos dicho de dos años trabajando que a los dos años dice oye que estoy perfectamente bien soy otra persona era una filromia entonces pues claro tiene que hacer cambios con respecto a muchas personas entonces lo ha hecho ella sola ha hecho yo el cambio muy profundo o sea, en el fondo es entender que hay un simbolismo pero bueno si no sabemos lo que es el símbolo yo pregunto aquí nosotros estamos haciendo muchas reuniones del símbolo y nos cuesta mucho entenderlo y la última reunión que hemos tenido una pintora me echó la bronca delante de todo el mundo y dice Paco que el símbolo no es lo que tú dices no es la piedra no es la casa el símbolo es lo que la persona te dice bueno, bueno he hecho una bronca pero me vino bien me vino bien a todos diciendo no o sea el símbolo es lo que te dice la persona tú tiras el anzuelo y el anzuelo es simbólico pero lo que obtienes es un pez cada vez diferente de la persona porque cada persona es diferente entonces las manifestaciones se pueden se pueden clasificar en 600 manifestaciones y si malo muy bien o pero esas son generales luego hay que particularizar aquí hay una pregunta aquí hay una pregunta sí, hola perdone, mire hablando de dolores yo por ejemplo hace poco no hace mucho tiempo me caí y en el brazo derecho me rompí un tendón y he estado en tratamiento y el doctor que me ha estado cuidando estupendo todo muy bien pero luego al poco tiempo hice un esfuerzo y tengo todo lo que es la columna también todo lo que son las vértebras mal entonces cuando se trata de que te has caído y que parece ser que no hay nada externo que pase en este caso concreto por ejemplo que es lo que yo muchas veces me explico ¿qué tengo que cambiar? ¿ha sido bueno normalmente claro si viene ¿ha sido casual? ¿o ha sido o has sido como yo ahí no entro si viene un tren y te atropella o un coche yo ahí ya el mensaje simbólico del centro de la persona no 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 lo encuentro es algo es algo que tú te levantas y que produce tu persona ya las agresiones externas ya son externas son de otra persona lo que pasa que la que he caído soy yo no es que nadie me haya empujado ni de un tren entonces yo me pregunto ¿qué es lo que tengo que cambiar? porque el día que me caí vamos a ver yo te digo una cosa cuando viene una persona por otro tema entonces me dice no en tal día me atropellaron o sea esas cosas esas agresiones externas cuando vine yo las apunto y en la sesión las investigo porque me interesan pero entonces y efectivamente siempre hay una distracción una historia algo interesante y interesante hasta el lado que te caes y tal pero no me atrevo a decirlo aquí públicamente como una regla general pues puede ser interesante que el día que me rompí el brazo era el día que se casaba mi hijo mayor y la nuera no te caía bien muy bien perdón le voy a que me descarga sí me cae estupendamente perdón estupendamente era el chiste no pero pasó algo que seguramente lo convencional es que si se casa tu hijo sea la madre la madrina la madrina y yo no lo fui y yo no sé si es que internamente me comí el coco mira yo me he estado resistiendo a decirte que sí pero ahora te lo digo sí tú has hecho el trabajo es que es así es que es así es que muchas veces o sea y además se sabe decir los tobillos cuando tienes torcedores de tobillo y por qué el derecho y por qué tal a mí me dijo una médica que estaba en la India sí me rompí la pierna derecha pero es que no quería volver a España para coger la clínica de mi padre y a mí lo reconoce y hay un montón de lo que pasa es que no me atrevía a decirlo porque además porque si lo dices tú yo te confirmo que tengo muchos casos lo que pasa es que yo ya he lanzado un mensaje suficientemente revolucionario como para decir que sí lo que pasa es que era razonable porque resulta que el padre de ella se había muerto está claro está claro en este caso fue mi marido y yo fui yo pero fíjate lo que le dices o sea es razonable o sea superficialmente razonable pero en el fondo del corazón es mi hijo yo quiero entrar a leer esa con mi hijo y entonces cuando la superficie te dice una cosa y el corazón te dice otra te caes claro pues no y luego lo otro de las vértebras pues sí fue a levantar un peso sí y se ve que yo pues eso claro soy muy floja de hueso o algo así porque no lo comprendo tampoco por ayudar por ayudar oye me ayudas bueno veo que estás más convencida que yo casi tienes que haber dado tú la conferencia claro si es que todo tiene una explicación sí sí la verdad es que sí vale muy bien bueno yo creo que mejor me voy a acabar aquí con esto y ahí la última a ver si va a ser negativa vamos a ver buenas noches buenas noches de entrada yo lo que voy a preguntar es con relación a lo que he dicho esta señora que se cayó yo no tengo hijo que se casara no era que no me gustara y el año pasado me caí y me rompí la nariz entonces a partir de aquí según lo que ella dice algo tiene que ser ¿no? se podría buscar últimamente yo es que estoy limpiando los suelos que me encuentro o sea tú ves un suelo que está sucio y te tiras sí y además de la parte derecha pues fíjate debe de ser que la izquierda no me gusta y yo de derecha pues fíjate como te dicen tanto te gustan los suelos pues venga de nariz porque hace dos semanas también volví a aterrizar y además es que ya me quedo con un ovillo y cuando vienen a por mí yo les digo mire me duele aquí me duele allí me duele allá ya me he diagnosticado yo tienes un improntazo de limpiar solos entonces yo sí deja de limpiar y no te caerán más y además soy la que fiega en las fiestas ¿eh? porque me gusta bueno pues me queda con Carlota para una sesión porque es grave lo mío ¿verdad? sí pues voy a tener que llevar a misión esa que usted al principio de la conferencia ahora hablando un poco en serio nos ha dicho que no hay nadie que seamos iguales siempre cada uno cuando somos una pequeña férmula que empezamos a a diferenciarnos a diferenciarnos entonces mi pregunta es cuando somos personas que nos llaman hermanos porque hemos nacido de la misma madre del mismo padre y resulta que los tres con diferencia de años pero tenemos las mismas dolencias ¿qué quiere decir? que cuando hemos sido pequeños hemos pasado los mismos problemas que es un problema educacional o sea que tú ten en cuenta que por ejemplo imagínate que tus padres sean muy ahorradores muy ahorradores o sea que siempre hay que tener mucha reserva ¿no? entonces bueno pues tú captas esa forma de ser o sea yo ahora me veo en los vídeos y veo gestos de mi padre no es que haya un gen de mover las manos pero pero yo tú de niño percibes y tienes unos decía uno en una de las definiciones del hombre que el hombre es un animal que imita o sea tú llegas a este mundo y los tú imitas a tu padre y a tu madre sobre todo si eres niña mucho a tu madre y si eres niño mucho a tu padre entonces en esa imitación le imitas en la forma de ser entonces tú tienes tu persona pero tu personalidad se ve alterada por la personalidad del progenitor o de la gente que tienes ahí entonces a lo mejor imagínate que tú seas ahorrador en exceso bueno pues es lógico que luego pues a lo mejor tengas problemas en el hígado todos porque todos habéis vivido de esa escuela ¿no? bueno aquí es sufrimos todos de de columna espalda columna claro sí pero entonces piensa en un tema general pero que no dice nada o sea que bueno pues es que nos nos ponemos unos objetivos por encima y nos comparamos y la autoestima esa historia no lo de todo la espalda a mí me doble la espalda pero te reconozco que son momentos en que tú vas buscando el reconocimiento y la autoestima sube y baja y hoy estás arriba y mañana estás abajo según lo que piensan de ti y eso afecta la columna entonces a lo mejor pero es que es una enfermedad que nos afecta a todos o sea que y que tenemos que todos andar adaptándonos y no tenemos que compararnos con nadie si somos diferentes porque nos comparamos churras con verinas pero estamos todo el día comparándonos y afectándonos porque nos reconozcan o no a mí cada vez que me reconoce me da un dolor en la espalda ¿por qué? porque durante tiempo estás esperando el reconocimiento es absurdo es decir haz lo que tienes que hacer y si te lo reconocen bien y si no tan bien pero mira por ahí pero esto lo que te digo es muy general muy general bueno luego me llevaré una bronca por haber preguntado pero bueno eso no pasa nada es que yo no tengo ese asiento me decía a mesa que luego me quedará la bronca porque no quería que preguntara pero a mí no tu pregunta ha sido igualísima dile que no te toque bueno pues muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos